Soy Rey con el líder Líderes absolutos Estoy como Rey con el líder 20 puntos, soy el líder absoluto Y no sé quién vendrá Allá abajo, no sé Esas legionas son Hazarosas, vale, bueno, les cuento que nosotros Somos los segundos, y les tengo un dato Somos el único equipo en el fútbol profesional colombiano Que va a invitar, ok, ok Vamos por ti, legionas Ni que fuera millonario junior o nacional Yo sí le entendí el chiste Yo sí le entendí el chiste Pero bueno, el que gana es el que goza Y ellos no lo han ganado a nadie, ¿no? Disfrutemos porque hace Frío acá en la cima Bueno, está bien Me quieren coger de burla, ¿no? Solamente les vengo a recordar algo Yo soy el actor campeón Será el campeón Pero de la tramulla De ver el gol ese que le regalaron contra el Pereira Hot 6, claro, o sea Vaca le estompó al alquero El alquero se rodó cuando vio que Vaca cabeceó Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Estamos en Colombia, ¿no? A mí eso me da rabia Me da rabia porque Que me lo diga cualquier otra persona Cualquier otro equipo Pero los y me han machado Más bien me despido con esta canción que dice Pam, pa, pa, pam, pam Pam, pam Bueno, al menos vamos mejor que en Medellín, ¿no? C3 Se nos fue ese treino Hicimos nada sin él Regresa, Sadio, por favor Te extrañamos No es nada, pero sí Se le fue ese treino a Medellín Pero ni yo voy tan mal, hombre Que cambié de cancha Cambié de escudo y todo Y estoy aquí Bien, normal A mí es que sí me preocupa el patriota El patriota está maluco Para ese descenso Vamos a dejar que pase el bala Vengo todo golpeado Vengo todo aporreado Apenas me pude ganar un partito Las semanas pasadas Llevo casi cuatro partidos perdidos en línea El descenso me está respirando nunca Pero algo les digo yo Que si me voy para la B Me voy a llevar a Cali ¿Cómo? No Yo para allá no voy Yo me voy a dejar salir de ahí Lo bueno es que ahora viene un partito Contra el Once Caldas Rival directo en el descenso Y le vamos a ganar Este como que no se vio el partido ¿Cuál partido? El Once Caldas nos ganó a nosotros 2 a 0 Hidair hizo gol Quedó a 1 de empatada Y a 2 de ser el máximo goleador histórico De fútbol profesional colombiano Así que Cali No te quiero asustar Pero el Once Caldas viene fuerte Padre nuestro que traje en el cielo certificado O sea que no vengan a nosotros No hagas su vuelta No tiene como en el cielo No hagas su vuelta Dairó Moreno Dairó Moreno Hay goles para los nenes Y hay goles para las nenas Y para Cali también Que quiero romper mis récordes Ahí en ese partido Bueno gracias a Dios De mi no han hablado mucho Porque no he ganado ninguno De mis últimos cinco partidos Voy a hablar con el Bar Pabe Hey Bar 3 Bar No Ve a mí que están Es que me echan Yo que de por si no hago nada Estás estoy en la cuerda floja No viste el bololoso Por el partido de junio Papi vamos a vernos El final de la fecha 9 Aparte tengo unos partiditos Para que Empiece la fecha 10 Nos vemos El final de la fecha 10 No lo veo ¿Qué te da? No lo veo